De veinticuatro kilates, de pico a rabo chapado De pila por homenaje, Mister Dilan registrado, de dorado el camuflaje De kilogramos un garbanzo De grado uno la talla, desde la zona traía Desde el podio una guirnalda, de dos añero lucía De un trac su cuenta bancaria, de cinco ceros crecía El tejano la vaca, le robó el león rasurado En el fresno de carnada, le aclimataron los cascos Pensate vos con la araña, el golden va por el gato Y de la tinta de mi compa Beto Corrán Y aquí seguimos rompiendo cincho, puro grado uno Positada en relojes de antemano la confianza De la estrella en dos melones, su calcuta valorada Derribando tres aviones, de un puertazo despegaba Ya por el guato del gato, el queso y el morralito El hechicero, el romano, el chamán, campeón y un víctor El chico, el romano, el romano, el romano, el romano El romano, el romano, el romano, el romano, el romano ¡Doy claro, doy claro! ¡Doy mucho! ¡Doy claro y pago doble! ¡500 para 250! ¡Doy claro y pago doble! 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 La estrella brilló en Satero, la tercera en la vencida Su capitán fue el andero, Juan Gareste en Tamaulipa Su vuelo pa'l extranjero, del Goldeneste en la pista El chamán trae a coronas, del Futuriti y el Derby Le sentó bien Satero, que recio los cascos nueve No cualquiera se le arrima, su Yoki trae no el fuete Es hijo de Kiss My Hawks, de Fulton quien sabe viene Y la mitad de su edad, que ya en Satero no pierde Honor le hace a su nombre, ese moro es diferente Dice Nacho de la Torre ¡Fuelta! 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 ¡Suscríbete al canal! Suelto en la caballeriza, no le gusta estar colgado Igual cuando entra al cajón, al 10 ya les dio dos pasos Maturita y la vikina, 53 se inscribieron Le ganó al karma muy fácil, Montor Rodrigo Vallejo Se comentaba en las gradas, que el moro está muy violento Y esta es otra historia para mi amigo, aquí en Chihuahua ¡Puro chamán! ¡Ey ja! Para la semifinal, psicópata y la mentira Mayimbu y Miss Miami, tropieza el moro en salida Se le fueron por delante, pero la clase domina Compañeros de final, el conjuro y hechicero Por la estrella Superman, y dragón que montó el seco Les disfrazó la jugada Se confiaron en los tiempos Arrancan, gritaba a Pilo, Agustín Silva lo trajo Por el centro derechito, y empezó a dominarlos Satebo en dos mil veintiuno Tenía nuevo coronado Que bien le sientan coronas Al moro de la esperanza No lo comparen con nadie Es exclusiva su talla Si quieren medir Carreras de caballos, videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram